Hola, soy Daniela. Gracias por acompañarme. Daniel Defoe fue un escritor, periodista y panfletista inglés, mundialmente conocido por su novela Robinson Crusoe. Defoe es importante por ser uno de los primeros cultivadores de la novela, género literario que se popularizó en Inglaterra y también recibió el título de padre de todos los novelistas ingleses. A Defoe se le considera pionero de la prensa económica. Este cuento nos habla acerca de cómo uno de los asaltantes más conocidos de la región mantiene un encuentro asombroso con un espectro no menos célebre. Hoy escucharemos El espectro y el salteador de caminos, de Daniel Defoe. Cuenta la historia que Hind, aquel famoso asaltante y proscripto, el más renombrado desde Robin Hood, encontró un espectro en el camino de un lugar llamado Stanget Hole, en Huntingdorshire, donde él acostumbraba a cometer sus robos y era famoso desde entonces por sus muchos asaltos. El espectro se apareció con el traje de un simple ganadero de la zona. Y como el diablo, como podéis suponer, conocía muy bien los refugios y escondrijos que Hindd frecuentaba. Vino a la posada y, habiendo tomado cuarto, puso en lugar seguro su caballo y ordenó al posadero que le llevara su maleta, que era muy pesada, a su cámara. Cuando estuvo en ella, abrió el equipaje, tomó el dinero, que estaba distribuido en pequeños envoltorios, y colocó todo en dos bolsas, que tendrían igual peso a cada lado del caballo, y las hizo tan evidentes como le fue posible. Las casas que alojan bandidos están pocas veces libres de espías, que les proporcionan debida relación de lo que pasa. Hindd recibió noticias del dinero, vio al hombre, vio el caballo al que sabía que volvería a ver. Averiguó qué camino seguiría. Lo encontró en Stangate Hall, justo en el valle entre las dos colinas, y lo detuvo, diciéndole que debía entregarle la bolsa. Cuando habló de la plata, el ganadero fingió sorprenderse. Mostró pánico, tembló, y atemorizado y con un tono miserable, dijo, Como puedes ver, yo solo soy un pobre hombre. Por cierto, señor, no tengo dinero. Ahí mostró el diablo que podía decir la verdad cuando se presentaba a la ocasión. ¡Ah, perro! Dijo él. ¿No tienes dinero? Vamos, aparta tu capa y dame las dos bolsas, esas que están a cada lado de la silla. ¿Qué? ¿No tienes dinero y, sin embargo, tus bolsas son demasiado pesadas para ponerlas de un solo lado? Vamos, termina o te cortaré en pedazos en este mismo momento. Aquí se puso fuera de sí y lo amenazó de la peor manera que pudo. Bien, el pobre diablo lloraba y le decía que debía estar equivocado, que lo había tomado por otro hombre seguro, porque realmente él no tenía dinero. ¡Vamos, vamos! Dijo Hind. ¡Ven conmigo! Entonces tomó el caballo por la rienda y lo sacó fuera del sendero, hacia el bosque, que es muy oscuro en aquel lugar, porque el negocio era demasiado largo para quedarse en el camino durante todo el tiempo que durara. Cuando estuvo en el bosque... ¡Vamos, señor ganadero! Ordenó. ¡Desmonta y dame las bolsas al instante! En suma, hizo bajar al pobre hombre, le cortó las riendas y las hincha y abrió la alforja donde encontró las dos bolsas. ¡Muy bien! Dijo. ¡Aquí están! ¡Y tan pesadas como antes! Las arrojó al suelo y las cortó para abrirlas. En una encontró una cuerda y en la otra una pieza de latón maciza con la forma exacta de una horca. Y el ganadero detrás de él exclamó. ¡He aquí tu destino, Hind! ¡Ten cuidado! Si él se sorprendió por lo que encontró en las bolsas, pues no había ni un cuarto de penique en la alforja donde estaba la cuerda. Más se sorprendió cuando oyó al ganadero llamarlo por su nombre y se volvió para matarlo porque creyó que lo había reconocido. Pero se quedó sin aliento y sin vida cuando volviéndose, como ya dije, para matar al hombre, no vio nada sino el pobre caballo. Yo insinúo que no había allí más dinero que una moneda que la historia dice era escocesa. Una pieza llamada allí de catorce peniques y en Inglaterra de trece y medio. De donde se supone que desde entonces y hasta nuestros días se dice que trece peniques y medio es el salario del verdugo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!